Al estilo único y diferente en el escenario el... ¡Lromántico! ¡Lromántico! Un acaricio, una música suave Sobre mi pelo se duerme la tarde Y eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado y no soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esa manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más ese amor que me da vida Más ese tierno caminar Razones hay de más para negarme Pero ya no me falta voluntad Más de esa alma que me agita Más de esa luz en tu mirar Yo sé que no sabía en amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para robarte un beso Para dejarte ir Para dejarte el cielo Me falta voluntad Más de esa luz en tu mirar Más de esa luz en tu mirar Pero me deja y al día siguiente regresa Más de esa luz en tu mirar Más de esa luz en tu mirar Más de esa luz en tu mirar Que me arrasa Que me arrasa Que me arrasa, me lleva y me deja al final Sin fuerzas, sin voluntad Más de esa luz en tu mirar 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 Es que ando con el alma rota Y el corazón muy destrozado Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Más de esa luz en tu mirar 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 Me volvieron a hablar de ella Esa noche sin darme cuenta Volví al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una puló De las noches cuando se apuesta De mi fotografía Y piensa que he sido yo Su gran amor Y yo al que nada le importó Lastimar a aquella puló Tan radiante Mi amor y mío Yo tengo honor a la verdad Y no he dejado de querer más Y un instante Sufro Cuando sufro Cuando sufro Sufro Lloro Es que lloro Sus preso Sufro Sus gestos Sufro 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 Pero tranquila que llegó tu romántico Me volvieron a hablar de ella Mi corazón no siguió tan cerca como ayer Me volvieron a hablar de ella Mi corazón no siguió tan cerca como ayer Tan solo con mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Y es que si me volvieron a hablar de ella Y ella no sabe que yo la quiero Como en el cielo, como una estrella Me volvieron a hablar de ella Mi corazón no siguió tan cerca como ayer Y siempre me preguntan por la calle como es ella Yo le digo a esa mujer en pella Me volvieron a hablar de ella Mi corazón no siguió tan cerca como ayer Que la niña te veía por fuera Porque por dentro era una mierda Me volvieron a hablar de ella Mi corazón no siguió tan cerca como ayer Sentir el dulce sabor de tus besos Sentir lo dulce de tu presencia Me volvieron a hablar de ella Demasiado romántico Mamarrumba, que muy romántico Me volvieron a hablar de ella Mi corazón no siguió tan cerca como ayer Y yo me considero en mi despelo pensando Que ella también es mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón no siguió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Soy Saúl Contigo aprendió de la piel Contigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir y pero muy poco dar Lo tuyo fue romper a aquel esquema Darle un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ya está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Y esa huella de tu avión Le puse alas a sus sueños Que abrí en su corazón Por eso ella está conmigo Qué más te puedo decir Tú vivías para ti y yo Yo solo vivo para ella Pues quiero que seas feliz Y aquí viene lo peor Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en mi querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ya está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Y esa huella de tu avión Le puse alas a sus sueños Y la vida en su corazón Por eso ella está conmigo Qué más te puedo decir Si hasta el hijo que era tuyo Ya no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Él ya no es para ti Que le di algo más Por eso está contigo Tú detentaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Que le di algo más Por eso está contigo Ay tú La misma de ayer La incondicional Que le di algo más Por eso está contigo Es que mami tú has sido La incondicional Por eso nunca te he podido Dejar de amar Que le di algo más Por eso está contigo Si tu tiempo ya pasó Tú la busques Que ella ahora está mejor Pero tranquila Que llegó tu romántico Que le di algo más Por eso está contigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Que le di algo más Por eso está contigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Mi amor Que le di algo más Por eso está contigo Por eso ella está contigo Aprendió a quererme a mí Es que llegó tu romántico Mi amor Ven a mí Dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame Por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame más Quiero más De esa bendita forma en que me miras Solo tú y solo yo Carizas que me roban la razón Y como dice Fin Acércate Regálame un poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo Y solo Ámame Ahora siempre Llámame Que el mundo se encuentro para nosotros No tienes la pasión Ni explicación Junto a ti seducción Enciendes una a una mis sentidos Quédate con mi amor Envuélveme en tus brazos Si te amo Yo diré Siempre así Enamorado Diga lo que diga Y seré para ti Porque tú eres un enumillo Llámame Acércate Llámame Regálame un poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo Y solo Ámame Ahora siempre Llámame Que el mundo se encuentro para los ojos No tienes la pasión Ni explicación Tienes Es así mi amor Ámame Aún y me esperé Solo Ámame Regálame un poquito de tu amor Que yo quiero tenerte por siempre Ámame Ámame Aún y siempre Solo Ámame Que ven, devórame otra vez Que ven, sedúceme esta vez Por siempre Ámame Aún y siempre Solo Ámame Si tú no estás Mi vida está Ahí vuelve Me hace falta tu mirada Y me haces falta tú Mi amor Recuerda que sí Qué buen romántico Marito y socialidad Que eres así Mi amor Ámame Ámame Tú ven a mí Inunciamos Ámame Ámame Ayúdame a campear este destino Ay por favor yo te lo pido Ámame No tengas miedo Y solo Ámame Que el mundo se inventó para los dos Muchísimas gracias Mamá Rumba Nos vemos pronto Salsaú No me corcito Ando Demasiado romántico Muchísimas gracias Bendiciones y felices fiestas Patria te desea El romántico Marito Y su sanzón para ti Nos vemos Adiós Mmm